¿Fútbol? Sí, absolutamente de tema. Noche de Copa Libertadores, Juan. Exactamente, con dos partidos, porque juega Racing, porque juega su chance de continuar Boca Juniors, que de hecho es uno de los equipos argentinos que mejor resultado ha conseguido en el máximo torneo a nivel continental. Nos metemos en la previa de lo que será a las 20 horas el partido entre Sporting Cristal y Racing. A las 22.15 estamos viendo en acción, obviamente, que es la camiseta de Boca, ante Zamora de Venezuela. Pasa que el primer partido va a las 20 horas y el segundo a las 22.15. En orden cronológico, la academia, para que el hincha acomode sus horarios, va a jugar la academia en Lima y posteriormente será el partido del equipo del Vasco a Roabarrena. Está muy bien posicionado en lo que es su grupo. Racing resignó algunas chances el otro día en ese mismo compromiso que estamos observando ante Sporting Cristal, cuando parecía que la historia podía resolverse en su favor. Fue un rival bastante complicado, que de hecho se terminó llevando los tres puntos. De la vida de Racing, de la vida de Boca, estaremos mañana con todo el detalle, con todo lo que sucedió allí, tanto en Lima como en Barinas, Venezuela, con Racing y Boca respectivamente. Magnífico, Juan. Gracias.